¿Qué tal Diego? Buenas noches, Miguel Martín Talavera de la cadena SEF. No sé si te ha pasado muchas veces a lo largo de tu carrera como entrenador. No sé si se puede hacer más para ganar un partido y no ganar. Bueno, me vuelvo con una sensación positiva, ¿no? Creo que se hizo lo que vinimos a buscar en el primer tiempo. Un equipo con cuatro medio campitas preparados para robar y obviamente lastimar la espalda de los golantes de ellos. Situaciones de gol en el primer tiempo importantes. Buen trabajo colectivo del equipo en cuanto a la intensidad, la presión y el relieve. Segundo tiempo lo que queríamos, ir de a poco sumándole gente que le dé velocidad al ataque que nos permita seguir creciendo en el ritmo del juego. Cuando la Roma, posiblemente, va a bajar su intensidad. Esto es todo lo que imaginamos. Creo que es lo más importante. Gracias a ti. La pregunta es que ha pasado muchas veces de tirar así tanto en la puerta y de no riuscire a ganar una partida. Comunque estamos a casa con una sensación muy positiva. En el primer tiempo hemos hecho la partida que estudiamos con cuatro centros campistas para robar la palla y atacar la espalda del avversario. Hemos hecho un buen trabajo colectivo. Un buen trabajo también en fase de empiezo. En el segundo tiempo hemos hecho lo que queríamos. Hemos hecho lo que queríamos. Hemos dado más velocidad en el ataque. Hemos tenido más ritmo. En el momento en que la Roma, posiblemente, comenzó a calar de intensidad. Hemos dejado solo el gol. Gracias, señor. Una partida que, en la final, poteva también eliminar la suya squadra. Pero, como ha parecido, la Roma es una squadra que puede estar ahí en Champions League y, quizás, puntada para pasar el turno. Seguramente. Creo que la Roma es una gran squadra. En la final de la final, es una gran jugada. Tenemos ganadores que comenzaron con el entrenador de nuevo. Que no es fácil. Y... Y han gol. Hay un gol. Un gol. Un palafarma muy buen. Y mucha velocidad en la fase. Y me imagino que tanto el Chelsea y el Roma, Andaremos avanti Fino a la fin A ver que los que pasan este turno Muchos corres han parado Mucha velocidad por las bandas Y que tanto nosotros Como Coma y Chelsea Hace el final van a pelear Para los dos lados Hola, Mr. aquí Rubén Martínez Había vuelto a apostar por cuatro centrocampistas Con dos volantes ocupando las bandas Quería preguntarle ¿Qué cree que le aporta esa situación al equipo Cuando lo utiliza? Y si cree que al nivel de hoy Teniendo aciertos se puede competir contra cualquier equipo del mundo Bueno, en principio Cuando uno tenía acierto Lo más difícil del fútbol, ¿no? Ser concreto Está claro que los mejores equipos del mundo En cuanto tienen situaciones de gol Ustedes terminan el partido Nosotros estamos creciendo Nosotros estamos mejorando Estamos en un paso lento Pero fuerte De cara a lo que va a venir Y bueno, hoy entendía Que los cuatro medios Mucha lucha y sobre todo Mucha recuperación De pelota En la mitad del campo Donde ellos Tanto Rossi como Strowman Y Namonian Manejan el ritmo de la Roma Y si nosotros le pudiéramos Anular esa parte de medio Íbamos a crecer en el partido Creo que Pareció bastante similar A lo que imaginábamos Y también Veíamos que en el correr De los minutos Íbamos a ir a buscar el partido Con gente Más ofensiva Ya no con la fuerza Que tenían ellos En el arranque del partido Sino con lo que Comentaba recién Cuando disminuyera un poco La tenacidad De la presión de los medios Mientras que gente Como Carrajo Como Correa Como Gaitán Pudo haber entrado Torres también Pero entendía De que el partido Fue el que Imaginábamos Falta el gol Que en esto Es lo más importante Pero Estamos haciendo Un camino Con pasos Despacio Lentos Valencia fue muy bueno El partido con las palmas Fue muy bueno Segundo tiempo En Girona Fue muy bueno Fue un gran partido Estamos en el camino bueno Sí, Mr. Leia Tornado a aumentare C4 centrocampisti In mezzo al campo Che cosa ritiene Che questa mossa Riesce a dare La squadra Con una maggiore Concretezza E precisione Questa squadra Può competere Fin in fondo A questa competizione La precisione La concretezza Sono le armi Delle grande squadre Le grandi squadre Quando hanno Le occasioni Le concretizzano E chiudono Le partite Noi stiamo crescendo Stiamo migliorando Procediamo Con un passo lento Ma sicuro E niente Oggi Ritenivo Che schierando Quattro centrocampisti Potevamo avere Più fisicità In mezzo al campo Recuperare Più palloni In una zona del campo Dove la Roma Con Scottman Nel Roland Detta I propri ritmi Di gioco Quindi se riuscivamo A annullare Ma almeno A contraggressare Quelle zone Potevamo avere Dei vantaggi In effetti L'andamento Della partita È stato simile A le nostre Aspettative Poi Come dicevo prima Come abbiamo inserito I nostri cacciatori Più veloci Nel momento in cui La Roma Iniziava a calare Di sensità E di forza Di vita Qui Sul campo Di Correa Luitan Iniziava a calare Di gioco Di gioco E' la cosa più importante Ma stiamo facendo Un cammino È lento Ma è buono Va nella distinzione È una buona partita Valenza È una partita La Spalma È un po' Secondo tempo Contro il giro La figura De Thomas Tertre partito Consecutivo En el equipo Hoy ha firmado Un 92% De acierto En el pase Parece Que está creciendo A un punto Acilantado No sé Cómo Con la distancia Lo veo igual Que lo ven ustedes Las cosas Que se ven Claramente Venimos trabajando Con él Hace No sé Si ya Tres o cuatro años Ha esperado Su momento Ha trabajado Mucho Para Tener esta oportunidad Hablamos Con él En la pre-temporada Mucho Y Bueno Va a competir Por un lugar En el medio Tenemos a Gaby Tenemos a Saúl Tenemos a Coque Cuando salga La Gopede Nos va a dar Jerarquía También en la mitad De la cancha O sea Que va a haber Una competencia Muy buena Con muy buenos Futebolistas Y está claro Que el que mejor Le haga el equipo El entrenador Contra con él La ascesa De Thomas En la recta partita Con la consecutiva Y hoy Con una Proceptual De pasaje De un año Creo que Al 90% Se va Tomás Lo veo Lo veo Lo veo Como a vos Es algo Quello que se ve De un poco Chiaramente Lavoramos con Ligia Da 3-4 años Há aspettato A su momento Lavorado Con el triunfamento He hablado Con el triunfamento Con él Con él Con él Con el campeonato Y seguramente Lotterá Per un posto En medio Al campo Una zona Donde Podemos contarlo Con el triunfamento Y hoy Con el triunfamento Con el triunfamento Con el triunfamento Con el triunfamento Porque No ha arribado El gol Pero creo que El pensiero De la partida Ha estado Casi perfecto Bueno, una curiosidad Si usted Vio el último partido De la Roma contra el Inter Cuando el equipo Se vino abajo En los últimos 20 minutos Si tenía pensado Acorpecharle al ETO Bueno, tuvimos Muchos partidos De la Roma contra el Inter Fue uno de estos Fuimos que hay Los apretamientos De la campaña De partidos Lo que hicimos más Y hoy Nos salió Casi todo Perfecto Solo no Siento Recuerda Porque El partido Estaba Muy bien Gracias Gracias Por